Esta es la tercera vez que intentamos hacer este video Ya le salieron hongos o unas tortillas Ya perdimos uno de los ingredientes Esta vez tiene que salir todo perfecto Como ya vieron en el titulo de este video Hoy vamos a intentar replicar el famoso Twister de KFC Contra todo pronóstico lo lograremos Esta aparenta ser una misión un poco simple Porque solo es un enrollado pero no es cualquier enrollado Es el enrollado Así que nuestra misión el día de hoy es que se parezca Lo más posible Y como ya vieron hemos vuelto a nuestro set Y eso quiere decir que esta semana Si tenemos pan numero uno Y por lo tanto en este video nos acompaña Andrea-NabajoGL Y si ustedes también quieren aparecer en nuestra pared Solo te nos tienen que seguir en nuestro Instagram Darle like y comentar nuestras fotos Ahora si comencemos Pero antes de empezar a mostrarles los ingredientes que necesitamos para esta receta Les queremos contar que esta vez si hemos venido preparados ¡Suscríbete al canal! Así es ya tenemos nuestros uniformes oficiales para experimentar en la cocina Mi Mandir es del club de cocineros inexpertos Miren acá se nos está quemando nuestro cereal con leche Y mi hamburguesa se está preparando Como ven está en proceso de carga Y por el momento si eres de Perú y quieres uno de estos uniformes para estar listo para cocinar como se debe Puedes seguirnos en nuestro Instagram desbalanceado shop O también nos puedes enviar un correo que los vamos a dejar por acá Para que puedas tener uno de estos en tu casa Ahora ponganos en los comentarios cual de los dos les gustó más Ahora si apunten bien porque les vamos a decir todos los ingredientes que necesitan para preparar el Twister casero Primero vamos a necesitar obviamente nuestras tiritas de pollo Luego vamos a necesitar una cucharada de paprika Otra cucharada de pimienta negra Otra cucharada de pimienta negra Una cucharadita de sal que por cierto combina con mi Mandir Una taza y media de leche Dos huevos Un cubito de gallina Pero como nosotros no encontramos un cubito Encontramos mini cubitos Entonces si juntas cuatro Yo creo que ese es un cubito Matemáticas Y una cucharadita de ajo molido Todos estos ingredientes que ahorita les acabamos de decir Es para marinar Esto lo vamos a tener que dejar por lo menos dos horas Para que de alguna manera absorba el pollo todo el sabor Y quede delicioso Ya se van a enredarnos con los demás ingredientes Primero vamos a marinar el pollo Así que cogemos un bowl y ponemos primero toda la leche Que como ya saben es una taza y media Luego los huevos Acá va uno Ya he progresado Ya no cae la cáscara dentro Es el poder del Mandir Y dos Muy bien Nada le estoy orgullosa Luego le ponemos una cucharada de paprika Y una cucharada de pimienta Como diría Paty Acá le tenemos que sacar hasta el impuesto Así que vamos a raspar todo esto Por acá por acá Luego le ponemos la cucharada de sal Oye nosotros hemos triturado los cubitos Que se llaman cubitos de gallina Y eso es un poco raro Es algo como Minecraft Y en eso me encontré un cubito Y ponemos todo acá Y por último una cucharada No una cucharadita de ajo Y ahora llegó el momento de mezclar por completo Todos los ingredientes Y como por supuesto Con... Bueno esto no es incluido Pero ya sabes lo pueden poner acá Batimos todo esto hasta que los ingredientes Hayan vuelto uno solo Y ahora si como último paso Del primer paso Tenemos que poner el pollo En este menjunje Como diría mi abuelita Ponemos el pollo Ah y por cierto Lo hemos cortado en tiritas Porque así tiene que estar en el twister Así que no se olviden de cortarlo en tiritas No sé si lo mencionamos Creo que no Pero ya lo mencionaste Y una vez que tenemos el pollo aquí Tenemos que dejarlo reposar Por mínimo Dos horas Ay como siempre Dejalo reposar Tiene que hacer su siesta Dejalo reposar Ok Ya han pasado dos horas Desde que hemos dejado Marinando nuestro pollo Pero vamos a dejarlo Unos minutos más Mientras tanto Vamos a ir preparando Lo que va a ayudar A que nuestro pollo Salga crocante Para esto vamos a necesitar Una taza de harina Media taza de maicena Media cucharada de pimienta Y también media cucharada de sal Y por último Una pizca de polvo Para hornear Ahora vamos a poner Todos los ingredientes Que les dije En un bol Media taza de maicena Una cucharadita De polvo para hornear La sal Y la pimienta Batimos Y batimos Hasta que se mezclen Todos los ingredientes Y ahora solamente falta Un paso Antes de freír los pollos Vamos sacando Uno por uno Del bowl Donde se están marinando Y lo ponemos Sobre la nueva mezcla Hacemos que esté Bien cubierto Y una vez que está bien cubierto Lo pasamos A otro plato Y esto lo tenemos que hacer Repetido a veces Con todas las tiritas de pollo Que tenemos acá Y ahora que ya tenemos Todos los pollos listos Para freír Lo vamos poniendo En esta sartén Con bastante aceite Que previamente Se ha ido calentando Así que vamos poniendo Uno por uno Con cuidado Con mucho cuidado Ahí está Miren eso Miren eso Segundo Y aquí entra Uno más Ahí está Seguimos nuestros Tres primeros pollitos Y la verdad es que No se den nada mal Creo que esta receta Está mejor que la que hicimos Tratando de imitar El pollo de KFC Creo que sí Esa era la culpa Del TikTok Que se hizo viral Y que no se parecía tanto Ya casi está Nuestra segunda tanda Pero quiero que vean Como ha cambiado un poco El color de estos pollos Y en verdad Se parecen bastante A los de KFC Y hasta yo me he quedado sorprendido Porque miren el color Es tal cual Miren como salen Salen un poco más palidos Pero en el momento En que se van secando Y absorben todo el aceite Van cogiendo el color de allá Cada vez ya estamos más cerca De poder probar Nuestro Twister casero Y lo último Que nos Bueno Lo penúltimo Que nos falta Es preparar nuestra salsa Así que vamos a necesitar Media taza de mayonesa Y le vamos a agregar El jugo de un limón Acá va medio limón Y acá está el medio El otro medio limón Le echamos un poquito De pimienta Y removemos Hasta que todo Este completamente mezclado Ahora sí Estamos en la recta final Y solamente nos queda Decidir Que tortilla utilizar Acá tenemos Dos opciones Una un poco más mexicana Que es una tortilla De maíz Y una por aquí Que es una tortilla De trigo Vamos a probar Las dos Para ver cuál sabe mejor Pero el clásico Twister Es con tortilla De trigo Ahora Si están buscando La tortilla Que sea una copia exacta Según nuestra experiencia Pueden buscar En los supermercados Una que es amarilla Y es un poco más grande Que estas Y esa es justamente La que se nos hongió Dos veces Y ya no hay por ningún Parado La única diferencia Es que estas son Un poco más pequeñas Que nosotros Le estamos hablando Son más o menos O sea yo creo Que es más o menos Del mismo tamaño Del sartén Así que digamos Que estos van a ser Unos mini Twisters Pero vamos a ver A Twister Estas tortillas no están hechas Para estar mucho tiempo En la sartén Así que les recomiendo Hacer esto muy rápido Así que ponemos la tortilla Dejamos que se caliente un poquito Y una vez que se ha calentado Le damos la vuelta Y primero le ponemos Un poco de lechuga Luego El tomate Luego le ponemos El queso cheddar Por encima Las tiras de pollo Que en este caso Como estamos haciendo Un mini Twister Van a entrar dos Y la salsa Miren esto Y lo sacamos rápidamente Antes de que se queme Y antes que se te caiga Miren esto Díganme si no es una copia Exacta del Twister Todavía con el queso derretido Uff Creo que es momento De probarlo Antes de que se seque La cosa es probarlo Recién salido De la sartén Muy bien Ha llegado El momento De la verdad Oye En verdad Estoy sorprendida Que se parece Demasiado Demasiado Miren Miren esto Se parece Demasiado Creo que si hubieras conseguido La otra tortilla Hubiera sido Perfecto Es tal cual Es un Twister No puedo creerlo En serio No puedo creerlo Hasta la misma salsa O sea la salsa La mayonesa Es igualita Si me preguntaran Que tanto se parece Esto a un Twister Del 1 al 10 Le pongo Un 10 En serio Es tal cual un Twister Oye Un 9.9 Para no ser tan Claro No decir que es exacto Pero Demasiado Parecido Creo que la persona Que ha hecho esta receta Por internet Ha trabajado En KFC O algo por el estilo Hemos hackeado KFC En serio Hasta el sabor Del pollo Es igualito Igualito No puedo creerlo Creo que ya Nunca más voy a comprar En KFC Y voy a hacerme Esto siempre Bueno ya sabemos Que con las tortillas De trigo Queda exactamente Igual Pero de todas formas Vamos a intentar Con la tortilla Que es de maíz Igualmente Le ponemos La lechuga Tomate El queso cheddar Y Dos mil Ni pollitos Porque es una Mini tortilla Y este sería Nuestro twister Con tortilla De maíz Vamos a ver Si cambian algo El sabor O es casi lo mismo No está mal Pero definitivamente Es otra versión O sea No se parece tanto Al twister El otro Si era idéntico Pero no está mal Creo que en este caso Este tipo de tortilla Que es de maíz Es un poquito Más fuerte Que la tortilla De trigo Y por eso Que de alguna manera Le cambia un poquito El sabor Pero igual Yo creo que está bien Bueno chicos Esto fue todo Por el video Esta semana De verdad Tienen que probar Si o si Estas recetas Porque se parecen Demasiado Yo no sé Si es que es Casabilidad O que Pero el utilizar Estos maldiles Creo que nos está dando Un tipo de poder Que nos está saliendo Muy pero muy rica Esta receta Bueno chicos Esperamos que les haya gustado Este video Y si te gustó No te olvides de dejar Tu like Y suscribirte Y ya te olvides de seguirnos En nuestro Instagram Que lo vamos a dejar Por aquí Y si es que ustedes También hacen la receta No se olviden De etiquetarnos Para poder repostear Nos vemos en un próximo video Y chao Chau